Saludos amigos y colegas de la percusión, bienvenido a mi canal Yo de Sabrosen, la herramienta educativa para ti, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal, hoy vamos a hablar y aprender a tocar trencillo de corchea, que su valor es de un tiempo y está formado de tres figuras de un mismo valor, que quiero decir con esto, que en un tiempo vamos a tocar tres figuras, ejemplo, si en el primer tiempo del compás hay un trencillo, sonaría de esta forma, 1, 2, 3, 4, pa pa pa, pa pa pa, aquí tenemos, en la pizarra tenemos cuatro compases de espera o base, tenemos el primer figuraje, vamos a usar este silencio de negra, silencio de redonda y vamos a usar tresillos y vamos a usar negra, vamos a leer primero compás por compás, después le vamos a dar con el metrónomo y el bongo, sería de esta forma, 1, 2, 3 y 4, pa pa pa, pa 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 y dos silencios de negra sería de esta forma 1,2,3 y 4 pa 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 el cuarto figura de sería de tres tresillos y silencio de negra en el último tiempo del combate sería de esta forma 1,2,3 y 4 pa 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 el siguiente sería de esta forma aquí si está los cuatro tiempos del compás tienen tresillos, sería de esta forma 1,2,3 y 4 pa 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 el siguiente sería de esta forma aquí ya invertimos, aquí ya hicimos la inversión empezamos primero con el primer tiempo del compás con tresillos y aquí vamos de atrás para adelante sería el último tiempo del compás sería donde está el tres y yo y así vamos osea los primeros tres tiempos del compás son un silencio de negra para que se haga las cosas más medidas sería de esta forma 1, 2, 3 y 4 Sería aquí 1, 2, 3 y 4 Sería de esta forma 1, 2, 3 y 4 El último compás sería, el último figurado de los tresillos sería este 1, 2, 3 y 4 Recuerden estas señalizaciones de la D y la I Es para la mano derecha y la mano izquierda Para los zurdos se empieza de esta forma Primero, pa, pa, pa Y para los derechos de esta forma, pa, pa, pa ¿Ok? Los dos últimos compases hice tres negras y el tresillo en el último tiempo del compás Silencio de negra, tresillo, silencio de negra y tresillo Y sonaría de esta forma 1, 2, 3 y 4 Pa, 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 pa Pa, 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 pa 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Ahora le vamos a dar más rápido ¡Sábrese! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!